Sonora crecerá este año tres puntos por arriba de la media nacional en sus indicadores económicos, pronosticó el gobernador Eduardo Burs en la ceremonia de inauguración de la tienda número 18 del corporativo Super del Norte, que encabeza Cervando Carvajal Ruiz. Necesitamos, necesitamos no aflojar el paso, vamos muy bien, tenemos cinco años creciendo muy por arriba de la media nacional, casi dos puntos por arriba de la media nacional, este año vamos a crecer casi tres puntos por arriba de la media nacional, pero necesitamos crecer 100 años por arriba de la media nacional, necesitamos que este esfuerzo no decaiga en dos, tres años, necesitamos que todos los años veamos mejor. La tienda número 18 de Super del Norte, ubicado al norponiente de Hermosillo, tuvo una inversión de 30 millones de pesos, generará 110 nuevos empleos, con lo cual este grupo supera ya las 1.500 fuentes de empleo desde su nacimiento en 1995. Cervando Carvajal se mostró satisfecho de este crecimiento como grupo corporativo y anunció que aún restan por inaugurar dos tiendas fuera de Hermosillo. Hizo un reconocimiento a la política de apertura que ha promovido el gobernador Eduardo Burs para generar más inversiones en Sonora.